¿Se te dificulta hacer una aplicación de base rubber? Pues guardé este video porque te voy a enseñar mi manera súper fácil para realizarla. Mi cliente lleva más de un mes sin hacer su retoque. Y te cuento que la primera vez que vino ya las tenía súper cócticas. Y mira ahora cómo las tiene de largas y bonitas. Después de haber retirado todo ese producto, le hice una menícura rusa en la zona de cutículas. Para así poder trabajar con limpieza, le aplico una pequeña capa de base. Da lo mismo si es base normal o base rubber. Y luego aplico una gota considerable de base rubber. Y la voy esparciendo un poco hacia los laterales y luego hacia abajo lo arrastro completo. Lo hago de esta forma porque es un retoque. No es necesario hacer el borde libre tan gordo. Luego con un liner lo vamos esparciendo por los laterales y las zonas de cutículas. Para así rellenar los espacios que quedaron. El truco que uso en esto es que echo el producto que yo necesite. No me paso. Porque si aplicamos mucha base rubber, se nos puede salir de los laterales. Y si eso pasa, después tenemos que estar corrigiendo ese error con la máquina o la lima. Nivelamos el producto como pueden ver para que todo quede parejito. Ya luego lo secamos en lámpara y mira qué bonitas van quedando. Ese procedimiento lo debes hacer uña por uña. Y velar que la clienta no jorobe su dedito. Después le retiré la capa de dimisión que dejó. Porque necesite pasarle un poquito la lima para que quedara todo parejo. Ya después las pinté. Y con este producto le hice su diseñito. Y a base de un cafecito terminamos este diseño. No me olvido muy bien que digamos. Pero traté de hacerlo lo mejor posible. Cuéntame qué tal te pareció.